Estamos junto a Mirta Godoy, trabajadora social de nuestro hospital, el doctor Felipe de Rosas, que es el director del establecimiento en una actividad de curso. Sí, en realidad estamos presentando una actividad de promoción y prevención que nunca es de etapa de diario y queremos que empiece a hacerlo, que tiene que ver con un trabajo que va a explicar Mirta para trabajar en los centros de salud, en los barrios, en talleres, para lo que significa la promoción de la atención temprana. Queremos empezar a trabajar con los medios y con el público, temáticas que no son las más habituales, pero son las que nosotros creemos que tienen que empezar a instalarse en la comunidad y para fortalecer un futuro, un barrioche mejor, como dice el corto, digamos. ¿Qué se entiende por la atención temprana? Sí, a lo que se apunta fundamentalmente es a la construcción de un sujeto social independiente, autónomo, libre, y esto nosotros en estos momentos estamos trabajando con los cuidadores, con los formadores, con los adultos que acompañan a los niños en su crecimiento y en su desarrollo. No solo con el control de niños sanos, sino que creemos que eso es fundamental, pero que también tiene que ir acompañado con herramientas que los cuidadores, los padres, las madres podamos reflexionar y podamos justamente acompañar a nuestros niños en una crianza adecuada, lo mejor que se pueda en nuestra realidad, entendiendo también que hay diferentes responsabilidades sociales. No es lo mismo un padre que una dirigencia que tiene que tomar también medidas políticas en este sentido. Pero bueno, en lo pequeño, en lo cotidiano, nosotros estamos haciendo un pequeño aporte y se va a ver, bueno, por los medios audiovisuales van a ver unos spots de los que han participado o población con la que trabajamos nosotros. ¿Esto se ha realizado aquí en Bariloche? Esto es realizado en Bariloche, es producido, es trabajado con los centros de salud. Los spots concretamente surgen como idea y como propuesta del Comité de Maternidad e Infancia del hospital, donde participan diferentes servicios, pediatría, maternidad, ginecología, neonatología, servicio social. Entonces, desde ese comité se priorizó los dos spots que van a salir al aire. Uno cuando escucha atención temprana, por ahí a lo mejor equivocadamente lo relaciona con prevención. Bueno, en realidad la prevención y promoción siempre están como mezcladas, digamos, y creemos que es prevención y como dice Mirta, creo que es responsabilidad de todos, en todos los momentos y en todos los sectores y en todos los niveles. Para eso también tendría que haber un presupuesto destinado para esa área, que nunca en general nunca hay un presupuesto, porque siempre la emergencia y lo asistencial es lo que prima, entonces por eso en este caso tuvimos que conseguir una presentación de presupuesto a través de una compañía de la telefónica. Pero bueno, esto quiere decir que en realidad cuando nosotros vemos en sí en la etapa de los diarios pareció tal cosa con tantos chicos que sucedió acá en Bailoche, recorremos metros para atrás y años para atrás y tendremos que empezar a trabajar acá, en el aula, en el centro de salud, los padres con sus chicos, las mamás adolescentes con sus chicos recién empezando la nueva experiencia, que por ahí no tienen todas las oportunidades y podemos darle entre todos mejores herramientas para un futuro mejor. Dentro del contexto que tenemos, todo se puede hacer. Dentro del contexto que tenemos, todo se puede hacer.